este video llega gracias a solo en septiembre lleva tu préstamo a rebaja tus cuentas punto com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora llegó el momento del verdadero cambio gracias a Samsung a esta hora de la mañana el embajador de Chile en nuestro país señor Oscar Fuentes hoy lunes dieciocho de septiembre fiestas patrias en la hermana república de Chile bienvenido muchísimas gracias al contrario gracias a usted por darse tiempo de venir a atendernos embajador usted ha anunciado que los presidentes de nuestros países Dina Boluarte y Gabriel Boric se van a reunir por primera vez en Nueva York en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas cuál va a ser el tema de la agenda la la agenda de esta reunión a ver yo creo que la la noticia importante acá es el hecho de que nuestros jefes de estado se reúnan por primera vez han habido intentos en los últimos meses de hacerlo pero finalmente va a poder darse en Nueva York en el marco de la asamblea general como tú bien señalaste y ahí hay bueno hay una infinidad de temas que de temas comunes que nos interesan desde temas como el tema migratorio cómo volver a remotorizar nuestras economías para poder volver a tener el nivel de exportaciones por ejemplo al Asia Pacífico que teníamos hasta hace algunos meses no en fin digo que hay muchos temas que nos interesan hoy en día y que ya el hecho de que nuestros jefes de estado se reúnan ya es una gran noticia no bueno habíamos empezado la conversación señalando que hoy lunes 18 de septiembre comienza la celebración de fiestas patrias en la hermana república de chile y antes de salir al aire comentábamos que hay cierta similitud en la situación entre perú y chile respecto al motor económico que todavía no termina de encenderse ni apretar el acelerador como como se debe usted cree que esta podría ser también parte de una agenda común de todas maneras ahí tenemos aprovecho de recordarle a toda la audiencia que hoy día hay un stock acumulado de inversiones que va a estar en los dos países sobre los 30 mil millones de dólares sea un nivel de inversión muy importante y esas inversiones siguen creciendo a pesar de los vaivenes económicos en ambos países siguen creciendo sigue habiendo un interés mutuo de llevar inversiones de un lado al otro tenemos también el tema del turismo que es otro ámbito muy importante que debemos volver a revigorizar sobre todo en la época de pospandemia que se nos comienza a presentar donde ya las demandas por en el caso de los chilenos por viajar a perú comienzan nuevamente a empinarse fuertemente y eso es muy importante nosotros aportamos más a la previa a la pandemia con más de un tercio del total del turismo que recibe el perú y al chileno le gusta venir a perú por lo tanto esas demandas de nuevo va a comenzar es su segunda vez en nuestro país nos contaba antes de salir al aire y usted decía que en esta segunda oportunidad ha podido sentir y percibir precisamente esta suerte de freno en la actividad económica y compartíamos esa preocupación si efectivamente nosotros siempre veíamos con con sana envidia que los problemas económicos que tenía el perú no tenían no eran contaminados por la economía en mi país muchas veces si una cosa afecta a la otra pero claro en los últimos meses hemos visto que la economía fruto de los de los sucesos del primer semestre en el perú no los números han comenzado a enfiar un poco esperamos que esto sea algo coyuntural y que pueda nuevamente volver a crecer a tasas sobre el 3 por ciento que es lo ideal el otro tema que ha mencionado y que también es sumamente preocupante y requiere sin duda de un esfuerzo en común es el tema migratorio hace poco hemos visto por ejemplo en espacio de la frontera entre nuestros países este grupo de migrantes que finalmente salían de chile con la intención de ingresar al perú pero que no tenían los documentos en regla para hacerlo cómo plantear o cómo solucionar esto este éxodo masivo de venezolanos pero también de gente de otras nacionalidades que está tratando de buscar refugio y una alternativa para una mejora de vida en nuestros países me gustaría dejar el tema abierto porque esto va a requerir algún tiempo mayor para el análisis porque son las 9.29 debemos cumplir con nuestros anunciantes dejamos la pregunta planteada vamos a la pausa y regresamos con el embajador fuentes embajador de chile nuestro país 9.29 chile nuestro país óscar fuentes no sólo está aquí para que le felicitemos por supuesto por las fiestas patrias en el hermano país de chile hoy lunes 18 de septiembre sino además para analizar estos puntos comunes en la en la agenda de nuestros países a propósito de una primera reunión la primera reunión entre nuestros presidentes dina voluarte y gabriel boric en nueva york en el marco de la asamblea general de naciones unidas y habíamos dejado abierto el tema de qué hacer con la migración especialmente con el éxito venezolano que es un problema al que ya no podemos cerrar los ojos y que además no nos atañe a ambos hemos visto esta cantidad de cientos en algunos casos de migrantes que quedan atrapados en la frontera porque pareciera que no hay una agenda común para manejar la problemática embajador el fenómeno o el problema que tuvimos en la frontera a inicios de mayo pasado en el cual habían ciudadanos venezolanos también había bastantes haitianos colombianos y ecuatorianos también diría logró de alguna forma resolverse en ese momento debido a una muy buena coordinación entre ambos gobiernos y a raíz de ese ejercicio hoy día hay como te decía hay una hay pre chequeos que se hacen como pre avisos de la gente que está llegando a la frontera y eso ayuda a una mejor coordinación entre los dos complejos fronterizos ahora es cierto que en las últimas semanas nuevamente han vuelto a aparecer grupos de personas que si bien en esta ocasión no acampan como lo hicieron en mayo pasado pero se detienen y están al menos un par de horas detenidos cerca en la línea de la concordia algunas algunos no todo el mundo que hace este tránsito están indocumentados hay varios que sí están documentados ya y por lo tanto los documentados si podrían tener un paso hacia rica o hacia tacna pero como tú bien señalas este es un tema que requiere de una mucha mayor coordinación porque es público que hay hoy día más o menos el promedio de gente que aparece está entre las 80 120 personas y todos los días varía no es la misma gente va cambiando entonces qué pasa en la noche con esa gente es una todavía una gran pregunta claro porque no se trata de resolver el problema coyuntural de un grupo de personas sino establecer una política de largo plazo porque es un éxodo que aparentemente no se va a detener por lo menos mientras el chavismo y el señor maduro está en el gobierno en venezuela del lado de venezuela sin mencionar la problemática haitiana que usted la ha tocado y la ha incorporado también en esta conversación otro tema interesante que veíamos es el tema de la respuesta social y usted nos decía que no se vio en chile no se anticipó este estallido social que sin duda marcó el curso